bienvenidos a este nuevo vídeo de adobe audition vamos a mirar el día de hoy cómo editar el audio de un vídeo ya existente es decir grabaste un vídeo quizás un vídeo musical grabaste una entrevista grabaste un documental pero el audio del vídeo te quedó quizás bajo en volumen te quedó quizás muy seco y necesitas aplicarle un poquito de reverberación para que suene un poquito más ambiental etcétera etcétera ya cuestión de necesidades vamos a mirar cómo hacerlo es muy sencillo simplemente lo que haces es importar o arrastrar audición tu vídeo ya lo tendrás acá pero para visualizar lo mejor te vas a ir entonces a una ventana especial que está diseñada para esa parte de edición de vídeo no vamos a ir acá arriba y vamos a buscar mezcla de vídeo esencial le damos clic y tenemos esta nueva ventana vamos a darle doble clic en nuestro vídeo y aquí tenemos entonces la ventana de previsualización la información del mismo podemos visualizar acá datos y relacionados con la hora del vídeo formato de tiempo etcétera etcétera ya que tenemos información general del mismo y acá tenemos la parte que necesitamos nosotros procesar que sería el audio entonces aquí tendríamos el audio y supongamos que mi vídeo quede un poco bajo de volumen entonces aquí podrías aplicar directamente un efecto quizás un limitador para levantar pues el volumen de la misma o sencillamente te vas a ir acá a este control deslizante y vamos entonces a darle quizás 3.3 decibeles más esperamos que se procese aceptamos dice que las modificaciones del audio realizadas en un archivo de no se pueden guardar directamente en el archivo original audición guardará las modificaciones realizadas en este archivo como un nuevo archivo de audio independiente es decir que luego de que hayas exportado tu audio necesitará sincronizarlo o reemplazar lo mejor con el audio original del vídeo para eso necesitarás entonces ya un editor de vídeo puedes utilizar premiere puedes utilizar sony vegas filmora que sé yo y lo que haces es eliminar el audio original y poner este audio que acabas de modificar en audición y eso es todo ok luego renderizas de nuevo tu vídeo tendrás tu vídeo con un audio reemplazado con mayor volumen en el caso dado o con el efecto que tú hayas querido pues agregarle y eso es todo simplemente aceptamos y allí tendríamos nuestro archivo de vídeo con un volumen un poco más alto y es la manera entonces de modificar en este caso el audio en un vídeo ya existente de aplicar algún tipo de procesamiento básico puede ser dinámica puede ser efectos agregar delay reverberación quitar ruidos recortar el audio que se yo ya es cuestión de necesidades espero la información aquí compartida te pueda ser útil lo importante es que lo pongas en práctica y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos